Seguramente ya conozcas Instagram, es la red de las fotografías desde el punto de inspiración, directamente desde el móvil a internet. Como emprendedor te puede interesar hacer fotos de tu día a día en la tienda, de tu día a día en la empresa, de tu proyecto y así que tus seguidores puedan ver cómo estás trabajando. Si tienes un local, seguramente te interese saber quiénes son las personas que vienen, que hacen, que les gusta, que otros sitios visitan. Por eso es importante que te hagas un perfil, una página en Foursquare y pongas una pegatina de Foursquare en tu local. Así podrás ver quiénes vienen y cómo se relacionan con tu negocio. Cuando necesitas presentar tu proyecto de negocio a inversores o a posibles clientes, siempre tienes que presentar datos de alguna manera atractiva. Esto se hace normalmente con infografías, pero ya no es algo que esté relegado solo a artistas. Con herramientas tan sencillas como Infogram, tú también puedes hacerlo. Si tienes catálogos de productos o documentos corporativos o cualquier tipo de presentación en un documento que quieras compartir, publicar, enviar a tus clientes o a tus posibles inversores, una forma dinámica de que lo vean, de que puedan pasar página de forma multimedia, es que lo publiques en Gisoo. A la gente le encanta coleccionar imágenes bonitas. Y Pinterest es precisamente una red para crear colecciones de fotografías de imágenes. Si tienes un catálogo de productos, no dudes en crear un perfil en Pinterest y ofrecer esas imágenes a tus posibles seguidores. Hasta ahora seguramente has estado publicando contenidos digitales en distintas redes y te da la sensación de que están dispersos, cada uno en la suya. Una forma sencilla de integrarlos es crear temas con Storyfy, que te permite integrar mensajes de Twitter, de Facebook, de Instagram y darles una coherencia desde un único lugar. Gracias. Gracias.